La Conferencia Episcopal de El Salvador a través de su Comisión de Comunicaciones SECOM Presenta el espacio Caminando con la Iglesia Queridos hermanos y hermanas, gracias a SECOM tenemos la oportunidad de llegar una vez más a tu hogar En esta oportunidad, en este minuto quiero invitarte a reconsiderar como la reconciliación tiene que empezar allí en tu hogar Cuantas veces como familia han comentado, ve a que ellos están peleando Las noticias que se miran en la televisión, cuanta violencia, cuanta injusticia Y muchas veces no nos ponemos a pensar que allí mismo, en tu hogar, hay pequeñas o grandes cositas que se pueden mejorar ¿Cómo está tu diálogo en la familia? ¿Cómo corriges a tus hijos? ¿Esposo o esposa están en paz? ¿Cuántas veces pasan dos semanas sin hablarse? Cuánta necesidad hay de aprender a reconciliarnos Dos realidades, dos palabras que no deben de faltar en los hogares cristianos Uno, el amor Dios es amor, es la fuente del amor Si oramos, ¿cómo que no vamos a dar amor? Y la primera muestra de amor es saber perdonar al prójimo O pedir perdón Qué lindo poder decir, mi amor, me equivoqué, perdoname Hijos, nunca tengan pena, miedo ni temor Decirle, papá, perdóneme Mamá, te amo, perdóname Un abrazo y un beso La reconciliación empieza en el hogar, en la casa Y cuando vivamos en paz allí en tu hogar Entonces vamos a irradiar paz a los otros La fuente de la reconciliación, del amor y de la paz Es Jesús Mi paz les dejo, mi paz les doy No se la doy como la del mundo Qué hermoso Ponga a Jesús en el centro de tu corazón Ponga a Jesús en el centro de tu hogar Y allí habrá paz y reconciliación Bendición para todos La conferencia episcopal de El Salvador A través de su comisión de comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la iglesia 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 Caminando con la iglesia